Ok Agárrate fuerte Manos arriba, manos arriba Exacto Bien Las manos arriba Dante Exacto Las manos van arriba Ok Las manos siempre van arriba Las manos van arriba Manos arriba Las manos van arriba Las manos van arriba Manos arriba y agárrate fuerte Pon las manos arriba Las manos arriba